Estaba pensando... ¿Qué? Es indígena que tanto te impresiona y que se parece a mí. ¿Te gusta? Por favor. ¿A qué viene a hablar de Damián? Contéstame. ¡Adelante! ¿Por qué gritaste? No sé. ¿Cómo que no sabes? Venía por el pasillo y te oí. ¿Qué sucedió? Me pareció ver un relámpago. Una luz vivísima que casi me cegó. ¿Pero dónde? Frente a mis ojos. Mamá debe haberme contagiado sus nervios. ¿Pero ya te sientes bien? Sí, gracias. César, te ves muy guapo. Está muy bonito tu traje. Pues es un traje más. Aunque para mucha gente la forma de vestir es muy importante, para mí no. Porque todos llegamos al mundo desnudos. Y los ricos trajes los usamos para apantallar a los demás. Pero es peligroso, Vicky. Porque pueden llegar a ser parte de nuestra piel. Y es absurdo. Porque ya al que al morir nos vamos desnudos también. Nunca me habías hablado así. Bueno, pues ahora siento la necesidad de hacerlo. Porque vengo de un hogar que aunque esa gente tiene muchos problemas, se quieren y se respetan. Si nosotros pudiéramos ser iguales. ¿A quiénes? A las personas que no les es tan importante el dinero. Que saben apreciar lo bueno que te da la vida. Estás muy extraño, César. ¿Ah, sí? ¿Qué están haciendo? Platicábamos. Ya empezaron a llegar los invitados. Ahora vamos. No vuelvas a entrar al cuarto de mi mujer. El diablo. ¿Te has vuelto loco? Solamente hablábamos. Ya lo sé. Pero no quiero que intimes con él. Anda, baja. Antes aclararemos esto. ¿Qué, qué, qué? Yo intimaré con quien me dé la gana. Y solo cuando haya público fingiré que te quiero. Vas a fingir tan bien que respetas nuestro matrimonio y no volverás a recibir a César en tu cuarto. ¿Qué mente tan sucia tienes? Es increíble que ustedes sean hermanos. Sí, niña. ¿De veras tienes que irte? ¿Qué contra toda mi voluntad? Es que hice en la cárcel y le prometí a mi padre que asistiría. Bueno, pues esta fue una tarde muy productiva. La verdad es que no creí que termináramos de revisar los capítulos tan pronto. Es que nos entendemos muy bien en el trabajo. Y en todo. ¿Ah, sí? ¿O acaso no somos amigos? Patricia, tú sabes que yo no quiero tu amistad. Yo quiero algo más. Nunca te darás por vencido. Contigo nunca. Estaba pensando. ¿Qué? ¿Es indígena que tanto te impresiona y que se parece a mí? ¿Te gusta? Por favor. ¿A qué viene a hablar de Damián? Contéstame. ¿Te gusta? Sí. Es que ese indio miserable y yo somos casi iguales. Entonces, ¿por qué a mí me rechazas? Con permiso. Sí, pues. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Vine a entregarte un documento. Pero si estás ocupada, volveré otro día. No. No, Raúl, ya se iba. Pasa, siéntate. Con permiso. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Bueno, pues. Con permiso. Ese hombre. No, no hay problema. Te llamaré mañana. No voy a quitarte mucho tiempo. ¿De qué se trata? ¿Cuál es ese documento? Tu firma como fiadora de mi departamento. ¿Y eso? Ya no me hace falta. Acabo de comprar un condominio. Vaya. Por lo visto, ¿te va bien? Así es. Acabo de recibir un dinero que me debían de Argentina. Y mi agencia de investigaciones ha sido un éxito. Y como ves, no te hice quedar mal con lo de la renta. Ni necesito ya de ti. Me alegro. ¿Ese tipo de Martino es tu galán en turno? No te importa. No debería importarme, pero te voy a dar un consejo gratis. ¿Gratis? Viniendo de ti, eso sí que es una novedad. Ironías aparte. Aléjate de los de Martino. Son gente peligrosa. ¿Cómo lo sabes? En mi oficio se averiguan muchas cosas. Adiós, Patricia. Y quédate tranquila. Eres una buena mujer. Nuestro pasado ha muerto. Gracias. Gracias. Siempre me has protegido. Gracias. Gracias. Brindemos por el gusto de tenerlos en casa. Salud. Salud. ¿Qué anillo tan hermoso, Vicky? Me lo acaba de regalar, Jorge. Pues tiene suerte. Heredó el gusto de su padre. Y su dinero. Es que me quedé muy preocupado. ¿Qué quería ese hombre? Devolverme la firma que le di para su departamento. Ya compró condominio y, según me dijo, le está yendo muy bien. Mira, yo creo que hiciste muy mal en recibirlo. Y despedirme a mí. Patricia, no juegues con mis sentimientos. Mira, yo no juego con los sentimientos de nadie. Y como te estás poniendo muy impertinente. Adiós. Patricia. Vuelve a la sala. Sí, sí, papá. Es que, es que, es que yo... Es que para ti es más importante quedar bien con esa mujer. Se acabó, ¿lo oyes? Se acabaron también tus indirectas sobre el poder que le di a tu hermano. ¿Papá solamente hice un comentario? Un comentario maligno y estúpido. Debí esperarlo de ti. Eres tan ladino como tu madre. Y llevas su misma oscura sangre. También heredé la tuya. Por ella pagarás, padre. ¡Rae! 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 ¡Gracias! Aquí está su abrigo Gracias De veras, no puedo ayudar No, muchas gracias Raúl padece estas crisis de hace mucho tiempo Pero ya pasó todo Está tranquilo ya Y la mano de usted bajará enseguida No me trate con tanta frialdad, Beatriz Deberíamos ser amigas Tenemos tanto en común ¿Como qué, por ejemplo? Pues las dos se enviudamos en circunstancias trágicas Y las dos adorábamos a nuestros maridos Pero soy menos afortunada que usted Porque yo nunca pude olvidar al mío Tampoco yo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!